Los simios de la sabana se encuentran en peligro de extinción. Los distintos clanes diseminados se reparten los pocos árboles que quedan y se aferran con desesperación a los últimos recursos de la vida arborícola. Pero la vida en los árboles es una trampa. Se pasa hambre. Hay que bajar o morir. El primero de los nuestros nacerá en estas difíciles condiciones. Sus padres no tienen con qué alimentarle. La sabana se abre hasta el infinito llena de peligros. El primero tiene miedo. Podría renunciar y esperar, pero le posee un extraordinario instinto de supervivencia. Ninguno de sus antepasados lo había hecho antes. Correrá un enorme riesgo. Su desgracia le empujará a hacer un descubrimiento prodigioso. El primero mide un metro treinta y a cuatro patas por la sabana. No sabe a dónde va. Tiene que levantarse sobre sus patas traseras. Y entonces ve. Puede ver. Puede observar. Pero si quiere desplazarse, vuelta a empezar. Su posición le impide ver. Entonces tiene una segunda intuición. Avanzará pero de pie y durante el mayor tiempo posible. Ya está. Ya está. Ya es bípedo. No es una actitud natural para un simio, pero funciona. Ahora ya no es un mono. Se llamará... Horrorin. Los primeros pasos le dan seguridad. Quizás hasta sienta el placer de la novedad. Desde ahí arriba, Horrorin se siente más grande, más fuerte y puede ver a los suyos desde lejos. Empieza la larga marcha.